La luna La luna plateada y madura se miraba en el agua Y lloraba, lloraba, torpes lágrimas blancas que raspaban la cara Entre fuego y escarcea tus palabras calaban hasta el fondo del alma Convirtiendo el momento en un infierno, el cielo en aristero, la calma ¿Acaso crees que serás el único corazón loco? Que acaba roto por culpa del amor Se acabó, se acabó, se acabó Tu punto final es el sueño No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del juego No sirve de nada jurar No meter ni rogar cuando se apaga el juego Y ya no intentes volver Porque lo nuestro se acabó Yo corría, corría como corren las olas Cuando buscan la orilla Desde que era una niña Nunca quise otra cosa que ser temido algún día Y todo lo que conseguí Fue solamente un espejismo Desde ahora mismo Prometo que me voy Se acabó, se acabó, se acabó Tu punto final es el sueño No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del juego No sirve de nada jurar No meter ni rogar cuando se apaga el juego Santiago Piguade Tu orquesta Tu va con sabor Daniela y Digno Toala Allá en España ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!